Ya lo hice una vez, y sé cómo volver a hacerlo. Quiero que construyamos un Chile democrático, en que no importen los apellidos, ni de dónde opté bien, ni quién fue su padre, pero en que usted tenga la oportunidad de dar lo mejor de sí, y de alcanzar la culpa. Quiero igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, entre los jóvenes del campo y de la ciudad, entre Santiago y los recuerdos. Ese es el camino que propongo para Chile. Yo les propongo un gobierno que no es ni de izquierda, ni de derecha, sino del futuro. Las ideas que yo represento se imponen con vigor y entusiasmo en el mundo entero. Confío en la sabiduría de los chilenos. Confío en ustedes. Sé que sabrán tomar el camino correcto. Sé que a partir del próximo año, gobernaremos juntos y construiremos, para nosotros y nuestros hijos, un Chile mejor que el que jamás haya existido. Muchas gracias. 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 Gracias.